Tío, chino, tío, chino, pírate algo que hay ahí, corta la historia. Ok, mera, el fin de men no hemos llegado a primero. El punto está lento y del kiosco defendemos. Pa' mí que se cae un pelo, Diego, no está bueno. Ese periquito no brega ni aunque lo cocinemos. Y le cambiemos el sello a punto negro trébol. El cloro lo puso rojo y con eso lo compruebo. Con el pastito que tenemos por lo menos resolvemos. Consistente con el verde mantenemos ese veneno. Pero el ping-pig me tiene con los Jordan a fuego. Y forré de diamante el reloj entero. Ahora estoy más adelante que los mismos raperos. Y todos los días celebro como un primero de enero. Nunca duermo, asesino en serie. Pero en serio, estoy que muevo hasta líquido de freno. Y no considero la paciencia como remedio. Voy a toa por los míos y en mi barrio me quedo. Me rasco el cocote porque ya no tengo pelo. Que se joda con la situación brego. Los del otro lado nos pasaron el rolo. Se guillaron, trajeron jumbo. Y tienen a los cracker viendo diablos. Tienen a cuyao el viernes y sábado. Y un creep importado que le dicen. Dice el sour como el trago. Pa'l carajo. Soy fiel y voy a toa por mi barrio. Marginado. Somos pobres pero siempre hay chavos. Laceros a los lados. Zapato italiano de los más caros. Siempre andamos ready con el aire acondicionado. Una carpete si de originales no escuchamos la radio. Y los aros 24 que le dicen es a diablos. Mi cortillo hicimos un pacto. Ella es muy gato y yo es su palgo. Y con ella siempre ando. A los cerdos acechando. A ver si inventan algo. Que si los mango entrando va a costarlo. Mirando hacia el fango. No hay seguridad y por lo tanto. Tengo un par de mandriles posteados velando. Ya, 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 ya. Ah, ya. Ya, ya. No, ya, ya. Esto es real. Esto es real.